Hola a todos, en el vídeo de hoy le haremos mantenimiento a nuestra overlock o remalladora. Empezaremos haciéndole una limpieza para luego aceitarlo. Para empezar, quitaremos nuestras bobinas, también quitaremos la toma de corriente, también quitaremos nuestras agujas y esconderemos la cuchilla. Quitamos nuestro basurerito y lo vamos a vaciar. Según vayamos quitando piezas, vamos a ir limpiando. Y lo dejaremos separado para luego volver a montarlo. Vamos a abrir la puerta, abrimos brazo y aquí tenemos nuestra cuchilla. Como puedes ver, en la parte de la cuchilla se va a llenar de mucha pelusa con la ayuda de una brocha. En este caso, la brocha viene junto con los accesorios de la máquina. Pues con esto le vamos a ir quitando la pelusa a la cuchilla antes de esconderla. Y para esconder nuestra cuchilla, empujamos esta pieza hacia afuera y hacia abajo, la giramos abajo del todo y se va a encajar prácticamente sola. Una vez que la tenemos abajo, volvemos a limpiar, porque en esta pieza de aquí se nos va a acumular un poquito de pelusa y aceite. Ya he quitado las pelusas del brazo. Ahora voy a cerrar el brazo. También cerramos esto, porque voy a empezar limpiando la parte de arriba. Y como va a caer toda la basura para abajo, lo último que voy a limpiar va a ser toda esta parte de abajo. Giramos nuestra máquina y con la ayuda de un destornillador vamos a quitar el tornillo. Quitamos esta pieza con cuidadito y vamos a ir limpiando. La parte de arriba en las overlock es muy difícil de que se nos ensucie demasiado. Así como puedes ver, por la parte de arriba la tengo prácticamente limpia. Voy a pasarle un poquito la brocha porque veo que tiene alguna que otra pelusita, pero sobre todo le hace falta aceite. Quitamos esto un poquito, la vamos a desdoblar, la ponemos así recta para poder ver el interior. Y como puedes ver en el interior tiene un poquito de pelusas aquí. Vamos a ir quitando la poca pelusa que tenga con la ayuda de nuestra brochita. Acabo de darme cuenta de una cosa, que al mover esta pieza metálica se mueve todo el plástico que tengo aquí arriba con las ruedas. Así que voy a desatornillar estos cuatro tornillos que tengo arriba. Nunca lo he hecho y también voy a terminar de quitar estos hilos que tengo aquí. Voy a quitar estos tornillos que no sé lo que me vaya a encontrar ahí dentro, pero se acaba de mover y como se ha movido y tiene tornillos, yo se lo quito. Nunca había quitado esta pieza, siempre había quitado la pieza lateral y limpiaba abajo. Así que voy a ir quitando. Y vamos a ir poniendo los tornillos por separado para saber que son de la parte de arriba. Y bien, acabo de descubrir que tenemos más piezas para limpiar. Podemos ver que se puede caer dentro, hay que limpiarlo con mucho cuidado de que las pelusas no se caigan para adentro. Si desmontamos algo no hay que olvidar el lugar que ocupaba en la máquina. Así que yo puedo quitar esto y limpiarlo por separado. Y me facilitará el limpiar la parte de arriba. Este tubo que ven aquí no es metálico. Es un tubo transparente y la parte negra que se está viendo está dentro del tubito transparente. Es como de silicona y por dentro está pasando un cable negro que da luz a nuestra bombilla. Así que a la hora de limpiarlo hay que tener mucho cuidado de no dañar esta parte ya que es por donde pasa la electricidad. Voy a mover las ruedas para poder limpiarlo ya que tiene pelusa alrededor y luego no tenemos que olvidarnos el volver a graduarlo. Y bien, ya lo tengo limpio así que le voy a echar su aceite y se lo voy a montar ya para que no se me olvide el lugar que ocupa cada pieza. No sé si lo ven pero en esta parte de aquí tiene como unos orificios, ¿vale? Cada rueda tiene detrás una pieza que tiene unos orificios así que le voy a echar unas gotitas a esos orificios. Bien, le voy a echar una gotita de aceite aquí que tiene un muellecito. Y aquí adentro que hay una pieza que se mueve, se articula. Me acabo de dar cuenta que se mueve con la rueda lateral que es la que sube y baja la aguja. En realidad hay más de una pieza ahí. Le echamos una gotita de aceite al palito y el palito se va a encargar de llevar el aceite hasta donde queramos. Voy a ponerle la pieza a esta. Así. Tiene que encajar estos orificios con el orificio del tornillo que viene en la máquina. Y ahora el orden en la que saqué todo esto. Voy a encajar la parte de abajo antes y de esta forma ya tengo puesto una pieza. Ahora le ponemos un tornillo. Y listo. Tengo terminada la parte de las ruedas. Y esta parte voy a terminar de echarle aceite. Ya le he puesto el aceite a todas las piezas que se mueven en la parte de arriba. Así que esto se lo vamos a poner otra vez para adentro. Lo volvemos a doblar con mucho cuidado para no partirlo. Y le vamos a poner su tapita. A la hora de poner la tapita se te va a encajar muy bien aquí pero en el lateral no. Asegúrate que encaja bien por ambos lados. Como has escuchado ese clic es porque ha encajado también aquí. Ahora está encajada. Bueno ya la desencaja otra vez. Revisa bien antes de poner el tornillo de que tienes bien encajada la tapa. También voy a ir quitando estas piezas para ir limpiándolas y dejarlas todas limpias. Bien, otra cosa más que tengo limpio. Ahora giramos nuestra máquina. Levantamos prensa, telas, levantamos aguja. Aguja que debí haber quitado antes de empezar a limpiar. No te olvides como yo de quitar primero la aguja, ¿vale? Por seguridad. Voy a quitar la aguja. Volvemos a apretar los tornillitos para que no se nos caigan. Y como pueden ver lo tengo muy sucio. ¿Vale? Las overlock en general las máquinas de coser a cuanto más lo uses más rápido se ensucian. Entonces hay que limpiarlo más constantemente. Y vamos a quitar también estos tornillos de aquí. Con la ayuda de este destornillador que viene con los accesorios de la otra máquina voy a quitar estos tornillos. Pero antes vamos a quitar el prensa telas para que nos facilite la visión. Quitamos la pieza y vamos a limpiar. Y la reservamos para luego ponerla. Vamos a ver aquí por la parte de atrás que con la cámara no se ve tan bien. Pero vamos a ver que hay muchos engranajes que a la hora de mover la rueda del lado derecho se va a ir moviendo aquí dentro. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de quitar las pelusas de que no terminen más al fondo. Que si no sería imposible de sacarlas. Así que vamos a limpiarlo con mucho cuidadito y luego aceitearlo. Voy a cerrar el brazo y la puertita es. Con la ayuda de una linterna vamos a ver el interior, ¿vale? Para que la cámara se pueda ver bien. Y ahí voy a mover la rueda y podemos ver que hay piezas que se mueven. Pero que están secas, llenas de pelusa y de grasa seca. Así que vamos a intentar sacarle la mayor cantidad posible de suciedad y luego aceitearlo. He levantado la cuchilla para poder quitar los hilos que tiene dentro. Y bien, ahora le voy a echar un poquito de aceite a todas las piezas que se mueven y también a unos orificios que tienen algunas piezas. Ya tengo otra parte de la máquina limpia y aceitada. Giramos nuestra máquina y ahora vamos a limpiar de frente. Vamos a limpiar de arriba hacia abajo y evitando que las pelusas se vayan hacia atrás. Vamos a limpiar de arriba. Vemos que aquí se mueven muchas piezas, pues vamos a echarle aceite a todas las piezas que se muevan. Y también vamos a echarle aceite al interior del brazo. Y no debemos de olvidar de echarle una gotita de aceite en esta pieza que es la que se mueve cuando abrimos la puertita. Cerramos brazo, cerramos puertita y le vamos a poner la placa metálica. Bien, ya le he puesto sus tornillos. Algunos de vosotros se estarán preguntando por qué no quité esta otra placa. Pues esta otra placa no hace falta quitarla, ya que al abrir el brazo, todas las piezas que necesitamos limpiar son accesibles desde este otro lado. Sin embargo, las piezas que tenemos aquí dentro no son accesibles por otro lado, más que quitándole la placa. Bien, ya lo tengo limpio. Le vamos a poner el prensatelas. No se lo voy a poner todavía, ya que está recién aceitado. Y podría ir llenándose de aceite. Pero si vas a coser ya o en unos minutos, pues limpia bien el exceso de aceite y le pones su prensatelas. Y cose antes en un retal para ir quitándole el exceso de aceite a la magia. Yo lo voy a dejar reposar una noche, que es lo que siempre hago. Y voy a graduarle las ruedas y las voy a poner a cuatro, todas a cuatro. Así la voy a tener preparada, lista para usarla. Yo de momento no lo voy a enhebrar, ya que podría soltar todavía mucho aceite. Y me gustaría que eche el exceso de aceite, limpiarlo y luego enhebrarlo. Voy a ponerle también su recogedor. Bien, hemos terminado de engrasar y limpiar nuestra máquina, que es el mantenimiento básico de la máquina. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y si es así, no te olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y si ya lo hiciste, muchísimas gracias. Hasta la próxima.